Tengo guardado mi reflejo en un cristal En la noche se escapa y se va hacia otro lugar Deberé buscarlo esta noche amarga Tan amarga que duele soñar Sigiloso se ha escondido dentro del armario Es escurridizo y sanguinario Sé que algunas veces le ha gustado hacerme daño Sé que ahora soy su esclavo Se escapó otra vez De su mundo al revés Se puede entristecer, se puede enloquecer Me muerde, su rabia no puede contener Se lanzó hacia mí Me quiere aniquilar Me quiere disparar, me quiere masacrar Sé que es un mal sueño, quisiera despertar Vive y aparez No podrás despertar, en tus sueños morirás En su mundo al revés No podrás despertar, tus temores se unirán Vive y aparez No podrás despertar, en tus sueños morirás Vuelvo en lo que estás No podrás despertar, en tus sueños morirás No podrás despertar, en tus sueños morirás Bienvenidos al mundo al revés Donde la fantasía es cruel Donde tu reflejo Es un asesino Es un pretero Es un monstruo Es un moniático opresivo ¡Es un charlatán! ¡Es un loco suicida! ¡Es una bestia infernal! ¡Es un monstruo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!